¡Aye papá, ay papá! ¡Tenelo en la boca patito! ¡Saluda bien hijo boludo! ¡Salud! ¡Qué lindo que era con el palisterio! ¡Qué lindo que come la masita! ¿Recordá cuando nosotros cuidaban? ¡Y que se fue lo de Ciarán a los demás nensos! ¡Ahora vedá la policía! ¡Vení Lucas! ¡Vení! ¡Ahí está! ¡Cuánto! ¡Eh! ¡Te lo voy a comprar toda vos, nena!